Esta es la oportunidad de llegar a todas las compañeras, fundamentalmente de UTEDIC, de toda la zona, para invitarlas a participar, digamos, porque este es el primer encuentro que se hace a nivel nacional. Nosotras hemos estado trabajando ya desde la seccional, participando en varios encuentros de mujeres, de los encuentros nacionales de mujeres. Pero nos ha llegado la hora, digamos, de reunirnos de todas las seccionales del país en este primer encuentro donde vamos a compartir experiencia y a tratar de hablar y vincular, digamos, todas las cuestiones relacionadas al género con el gremio. Digamos, no muchos gremios hacen esta apertura de este espacio, digamos. Nuestro sindicato tiene una mayoría, digamos, de mujeres en su padrón. Entonces, bueno, será hora de hablar de las cosas referidas, digamos, de las cuestiones más sensibles a las compañeras desde lo laboral y desde el género. ¿En qué lugar se estará concretando? Esto va a ser el 12 de noviembre en Villa Elisa, que es el predio, uno de los predios que tiene UTEDIC en Camino a la Plata, en la Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, desde ya quedan todas invitadas, todavía hay tiempo para anotarse. Vamos a salir nosotras desde aquí, va a salir un colectivo desde la zona del este. Y vamos a salir el viernes a la noche, cosa de interferir lo menos posible en la cuestión laboral. Y allí vamos a estar todo el sábado. Va a estar Pilar Sordo, esta chilena escritora, psicóloga, que ha escrito varios libros. Bueno, las compañeras han considerado que va a ser bueno, digamos, tenerla allí. Y luego a la tarde vamos a debatir, digamos, en distintos grupos de esto que te decía, del tema del género, la cuestión laboral y el sindicato. Fundamentalmente nuestra visita hoy acá es para invitar y darle a conocer a las compañeras que tienen un espacio, un espacio que el gremio nos brinda. Y de este primer encuentro poder expandirnos y tener muchos más para fortalecer y aunar criterios y cosas que nos aunan como trabajadoras. Sobre todo invitarlas y que participen del gremio, porque el gremio nos otorga el lugar de mujer trabajadora con voz para todas las inquietudes que tengamos. ¿Cuáles son los requisitos para poder afiliarse? Bueno, presentar último recibo de sueldo, fotocopia del documento y una foto. Simplemente con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!